Este próximo 8 y 9 de junio arranca la aplicación de las segundas dosis para el rango de edad 50 a 59 años de esta ciudad, así lo informó José Martínez López, director regional de programas integrales para la Secretaría de Bienestar, quien dijo, la mecánica de vacunación será similar a la anterior jornada. Los dosis que vamos a estar aplicando son para los rangos de edad de 50 a 59 años, son las segundas dosis. Esta se va a aplicar con la mecánica de todos aquellos que se vacunaron el primer día, anteriormente la vacuna de 50 a 59, de igual manera van a estar acudiendo al mismo punto y el primer día para hacer la aplicación. A partir del segundo día vamos a aplicar a todos aquellos que se aplicaron en los días dos y tres, ya quisiera recordar que la vacunación anterior nos tardó tres días en algunos módulos, en otros los terminamos en dos días. Mencionó que será un aproximado de 14 mil vacunas, mientras que los módulos de vacunación serán el centro de alto turismo localizado en la avenida Flor de Ciruelo. Asimismo, la escuela secundaria Luz María Saleta en Villas del Sol y el deportivo de la colonia Luis Donaldo Colosio. Los documentos a llevar son copia de la CUR, comprobante de domicilio, comprobante de aplicación de primera dosis y formato impreso de registro. Además, agregó que el día jueves comenzarían a administrar las dosis entre la población de 40 a 49 años con los mismos requisitos. E iniciamos el día jueves con primeras dosis para 40 a 49 y mujeres embarazadas. ¿Cuántas dosis están destinadas para ese sector? Bueno, este va a ir acorde a la demanda que hayamos tenido de la población. Según las estadísticas del INEGI, tenemos un aproximado entre 33 mil y 45 mil personas. Sobre ese se está haciendo el estimado, ya que cada que hay un precio de vacunación se hace al 60 por ciento, que es lo que ha estado marcando la vacunación. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.